Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su amor, es Rey y me dejo al hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la historia, y yo soy feliz, y yo soy feliz con Él. Jesús es mi amigo anhelado, que en sombras o en luz siempre está, paciente y humilde a mi lado, consuelo y alivio me da, por eso constante les sigo, porque Él es mi Rey y me abrigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz en Él. Señor que pudiera ayudarte, por tanta bondad para mí, me basta servirte y amarte, y en todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, y yo soy feliz, y yo soy feliz por ti. Gracias. 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 Gracias.